Aquí vamos a ver que un grupo del orden que aparece en la pantalla no es simple y para ello vamos a utilizar una idea nueva que no ha aparecido hasta ahora en ninguno de los ejemplos y simplemente la voy a presentar directamente pero la mejor forma para aprender creo que es intentar hacerlo sin más antes de ver el vídeo y darse cuenta de que las ideas que han aparecido hasta ahora no funcionan Bueno, entonces voy a presentar lo que sí que funciona, que repito, es una idea nueva Habitualmente empezaríamos mirando el número 5 silobus empezaríamos con el número más grande y veríamos a qué nos lleva eso pero ya os daréis cuenta si lo intentáis de que no lleva a mucho Bueno, entonces lo que vamos a hacer es estudiar el número de 2 silobus Bueno, empezamos como siempre Por reducción al absurdo Suponemos que G es simple, no abeliano Y vamos a estudiar qué posibilidades tenemos para el número de 2 silobus 1 sub 2 es un divisor de 3 por 5 Y es fácil ver que la única posibilidad es que 1 sub 2 es igual a 15 Vale, aquí estoy utilizando que si no sub 2 fuese menor o igual a 5 Entonces G sería un subgrupo de S5 Y eso es imposible, por ejemplo, considerando el orden de G Bueno, o sea que la única posibilidad que hay que considerar es que no sub 2 sea igual a 15 Vale, y ahora lo que voy a utilizar es la versión refinada que he contado en un vídeo sobre la demostración de que no sub p es congruente con 1 módulo p En ese vídeo también demuestro que si no sub p no es congruente con 1 módulo p cuadrado Entonces hay dos p silobus cuya intersección tiene índice p en un p silobus Vale, pues aquí lo que tenemos es que 15, que es el número de dos silobus No es congruente con 1 módulo 2 al cuadrado Entonces el resultado que he comentado implica que existen dos p silobus distintos Perdón, dos silobus p y q Tal es que el índice en p de p intersección q Es 2 Y también es este 2, también es el índice en q de p intersección q Vale, he dicho de otra forma que el orden de p intersección q es 2 a la 4 menos 1 Vale, ahora Como p intersección q es un subgrupo de índice 2 de pi de q P intersección q es normal en ambos Vale, o sea Por abreviar, por escribir menos, voy a llamar k a esta intersección P intersección q Vale, entonces lo que he dicho Como el índice es 2 en p y en q Tenemos que k es normal en p Y k es normal en q Vale, ¿esto qué significa? Esto significa que el subgrupo generado por p y q Está contenido Está dentro No voy a poner normal, simplemente voy a poner dentro Está contenido O que es un subgrupo de El normalizador en g de k Y que más ¿Qué más se? Pues g es simple Luego k no puede ser normal en g Que k no sea normal en g quiere decir que este normalizador tiene que ser un subgrupo propio de g Vale, ahora ¿Qué es lo que sucede? Pues tenemos aquí 2 2 y lows Perdón, 2 2 y lows P y q Ambos son de orden 2 al cuadrado Y el índice Vale, son subgrupos relativamente grandes Es decir, el índice simplemente es 15 Ahora El subgrupo generado por p y q Pues vamos a ver Qué posibilidades tenemos para el orden de este subgrupo P por q En cualquier caso ¿Vale? P por q puede no ser un subgrupo Pero lo que siempre es Es un subconjunto de Este subgrupo Además ¿Qué cardinal tiene p por q? El cardinal de p por q Es el cardinal de p Por el cardinal de q Entre el cardinal de la intersección O sea que es 2 a la cuarta Por 2 a la cuarta Entre el cardinal de la intersección Que hemos dicho que es 2 al cubo ¿Vale? Se deduce de esto, por ejemplo 2 a la cuarta Por 2 a la cuarta Entre el 2 al cubo Igual a 2 a la quinta Vale, ahora Esto significa que El cardinal de este subgrupo Generado por p y q Es por lo menos 2 a la quinta O también significa que El cardinal de este subgrupo De este normalizador Que es un subgrupo propio de g Es mayor o igual que 2 a la quinta Bueno, o sea que tenemos que Cardinal del normalizador En g de k Es mayor o igual que 2 a la cuarta Es mayor o igual que 2 a la cuarta Perdón, mayor o igual que 2 a la quinta Y además lo que sabemos Es que p, por ejemplo, p está dentro de él O sea que es un múltiplo De 2 a la cuarta De 2 a la cuarta Además que, que sabemos Y divide estrictamente Bueno, o sea que es un divisor estricto De 2 a la cuarta Por 3 por 5 Bueno, o sea que divide 2 a la cuarta por 3 por 5 Y es distinto de 2 a la cuarta por 3 por 5 Entonces, ¿qué múltiplos De 2 a la cuarta tenemos Que sean mayores o iguales que 2 a la quinta? Pues solo 2 a la cuarta por 3 Y 2 a la cuarta por 5 En cualquier caso Lo que deducimos de aquí Es que el índice de este normalizador En g de k Vale, o realmente Podría trabajar simplemente Exactamente igual Simplemente con este subgrupo De la propia iq Vale, eso como se prefiera Vale, entonces Lo que digo es que este índice Es menor o igual que 5 O sea que g Es un grupo simple Que tiene un subgrupo propio De índice menor o igual que 5 Eso, como ya hemos dicho antes Implica que g es isomorfo Un subgrupo de S5 Y por lo mismo que he dicho antes Mirando el orden de g Esto lleva a una contradicción O más precisamente Mejor aún que mirando el orden de g Mirando que 2 a la cuarta Divide al orden de g Pero 2 a la cuarta Lo divide al orden de S5 Y esta es la contradicción final Vale, entonces Esta es la forma en la que sale Pero no está mal ver que Las técnicas que hemos utilizado En vídeos anteriores No llevan al resultado Como he dicho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!